Vamos a escuchar que decía la tía de Benjamín hace minutos. Mi cuñada y mi sobrina viven en un domicilio con las criaturas. Y el papá vivía en Gessen, no sé dónde vivía. Yo puedo dar fe de mi cuñada y de mi sobrina, sí. Más de ahí no sé. Ahora lo que yo quiero es que esto sea claro y separe lo que pasó con esta criatura. Y que la policía no tape a los delincuentes o a los asesinos. Como siempre, varias veces se ha tapado en Pinamar. Que esto salga a la luz por todos lados, porque hoy fue una criatura de dos años. Mañana puede ser otra.